Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Lezar Valeth y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals. Descritándonos un rato con el guys y discutiendo un par de cuestiones. Este va a ser un video muy relajado. Voy a empezar con XU Crank, supongo. Simple, en bluff. ¿Por qué diablos? Me cancela la modificación de ataque, así que es algo, pero bueno, XU Crank tiene 10 de poder, así que veamos qué podemos hacer con él. Acaba de salir, acaba de salir una bonita carta, Marvice, es bueno, no acaba de salir, eso fue la semana pasada. Pero Marvice de Vertual, como se pronuncie, el Marvice de Vertolis, 8x8, 64. ¿Qué está haciendo eso? Una carta que no me ha salido en ningún pack, lo cual me tiene un poco alterado. Abrí 3 packs, abrí 3 packs, por ahí lo anuncié en el, en los comentarios del canal. Ok, ya había perdido igual. Lo mencioné en los comentarios del canal, en el feed del canal, en las publicaciones del canal. No, no tengo idea. Abrí 3 packs y no me salió ni una vez, así que heme aquí desquitando un poco con el Geist en Type 3. Si pierdo, no será lo peor del mundo. Empecemos con No Love. Voy a empezar con No Love. Solo a mí se me ocurre utilizar No Love, Hambre, en Bluff. En fin. Bueno, eso porque después viene Koshiro, Wardom, no sé, no sé qué iba a hacer ahí. Si echa a Judge Lynch, asumiré que va dejando perder a, o dejando pasar a No Love. Perfectamente bien. Voy a quitarle un par de pills y después Wardom, ya se la saben. Lo siento, amiguillo. Guillo, 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 guillo. Marvais, Marvais, Marveil, Marvi, Magvi, Magvai, de Bertolis, de Bertual. De la antigua... Ay, ¿cómo se llamaba el clan de ellos? Ah, ¿cómo se llamaba ese clan? Tengo que investigarlo. ¿Eran los Clockwork? Ah... Eran los... ¿Cómo se llamaban? No recuerdo con cuál era el nombre. Estaban los Abyss. Ah, no tengo la más remota idea. Lo que sí es que ganamos. Eran los... Ah... Ni idea cómo se llamaba esa facción. No eran clanes, eran facciones. Estaba Spectre. Empire. No recuerdo. En fin. Eran los... Los morados, que eran ladrones y demás. En fin. Vamos contra Hyde. Me preocupa Hyde. Voy a empezar con No Love. Supongo. En fin. Esta nueva carta... Tiene una nueva habilidad. El Mind Wipe y demás. Y me he puesto a reflexionar un poco. Ah... Y no es simplemente porque no la tenga. Pero... Obviamente... Obviamente los de Urban Rivals quieren... Ganarle un poco. Ah... Voy a meter a No Love con... La 6... De cajón. Ah... Quieren ganarle un poco al... Al Consumer. Y... Obtener dinero y demás. Pero el problema con cartas como Marvice de Bertolis... Es que van a estar en Elo un par de semanas. Y después van a estar baneadas. Obviamente. Es una 9... 9.6. Me parece que es. Una 9.5. Algo por el estilo. De 5 estrellas para Riots. Voy a echarle así. Asumiendo que... Que puede que... Que lo confunda ahí. Ovaxendra full. No sé. Ah... 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 ¿A riesgo de sonar un poco antipático? Pues... Obviamente... Obviamente lo soy. Ah... Si me echa a 3... Igual lo voy a dejar pasar. Bueno, voy a dejar pasar. Tengo que dejarlo pasar, ¿no? Sí... No me hace... No me hace que yo... Ay, va, hombre. Eh... Ah... La verdad, después de... De gastarme esos 3 packs... Para que me saliera... Me dolió el codo. Bastante me dolió. Ah... Ah... Y después supe que no había valido la pena. O sea, no me salió un arváis de virtualis. Y después me puse a pensar... ¿Y si me hubiera salido qué? ¿La vendía, supongo? Esa hubiera sido una buena opción, pero... Una carta tan exclusiva... No la habría vendido. Me la habría quedado. Y no la habría podido utilizar jamás. Jamás la habría podido utilizar. Me habría quedado con ella en la colección... Durante meses, meses y años. Y ahí se habría quedado. Así que... No, no sé, no sé. Estoy en contra la pared. Ok. Creo que pudieron haber mejorado... Y voy a sonar... Envidioso. Oh, oh, oh. Eso lo está criticando porque no le salió. Pues la verdad un poco. Pero también... Maldita sea, pirañas. Pero también... Supongo que van a echar una carta... Pensando que voy a echar a XU Crank. Así que va a echar a Rekt. A Rekved. Rekt. Rekvid. Rekvid. ¿Cómo se pronuncie? El hecho es que, pues sí. O sea, una excelente carta... De colección. Genial. Colector próximamente, seguramente. O Mythic. O lo que sea. Pero... Será baneada en Elo y demás. Entonces, como... Ahí va el Koshiro. Como carta... Especial, bla, bla, bla. Maldita sea. Pues sí, muy buena y todo. Pero... No utilizable. Es a lo que me refiero. Vamos a ver. ¿Me puede echar a Rek? Serían... 70 más 12. 82. O bien... 80. O bien... 70. Así que... Para superar 82... Requeriría... Echar un XU Crank... En... Mega Bluff. Queda de su parte... Echarme un Rekt full. O no. No lo he hecho full. Ahora... Me va a echar a Jasmine. No puedo hacerle el que yo. Yo con Warden. O con XU Bot. Podría. Tiene 7 de poder. No contra Jasmine, obviamente. Contra Selma, sí. Entonces va a echarme a Jasmine full. La cual puedo detener. De esta manera. Pero... También puede que no entre... Full. Mmm... Puedo detener a Jasmine... Con Warden. Porque es 80. Así. Pero... Si no le echo full... Si no le echo full... Porque obviamente puedo detenerla. Pero si no le echo full... No le puedo hacer que yo yo mismo. Así que... Vamos... Tratando de meter... Un... Posible Warden... Full Fury. ¡Ea! ¡La echó Fury! ¿Por qué la echó Fury? Misterios de la vida. Bueno... Le ganamos. Supongo. En fin. Y sí. Es esas... Marvice. Es esas cartas... Vamos contra Rescue. Es esas cartas que... Se quedarían en la colección. Y seguramente muchos jugadores... Ya sé. Ya sé. Juego. Estoy buscando. Estoy buscando cómo se llamaba esa facción de... De Fantasy Rivals. Quiero decir de Clockwork. Pero yo sé que no es Clockwork. Creo que voy a abrir... Con... Obviamente espera que abra con X-U Crank. Y voy a... Voy a abrir con él. A dos. A dos. Voy a abrir a dos. Sigo buscando cómo se llamaba esa facción. Maldita sea. ¿Cómo se llamaban? Ok. Ahí va. Arms. Con... Las seis Pills. De rigor. Puede hacerme que llevo con... Cualquier carta en Fury. Ahí va el Captain Rescue. Que tal vez no vaya full. ¿Eh? Tal vez no vaya full. Yo voy a echar a... A Zendra por si acaso. Para ganarle a un Captain Rescue en... A 20 de ataque. Solo por si las moscas. Perfecto. Ahí van siete dañitos. Y ahora sí que puedo meter aquí su bot. Que tiene siete de poder. Siete por nueve. Sesenta y tres. Siete por ocho. Cincuenta y seis. Más doce. No le puedo ganar a Compact. Así que le voy a echar únicamente de esta manera. Vamos a ver si pega. Vamos a ver si pega. Pero bueno. Marvice de Bertolis. Será una carta novedosa en las primeras semanas. Y después quedará relegada a Type 3. Y los Riot no se juegan tanto en Type 3. Así que... Si me echa Compact Full Fury. Le voy a... Le voy a dar un tiro en este mismo instante. Ahí va el full. Y me deja pase libre para el bueno de Wardom. Bueno, Marvice se quedará en los closets de los jugadores. Para toda la eternidad. Se verá en Type 3. Y nada más. Así que... Bueno, pues... Esa es mi opinión. Excelente carta. Me encantaría. Sería un honor para mí tenerla en mi colección guardada en el closet. Como algunos objetos preciados que tengo yo en mi closet. Sin embargo, a diferencia de... Por ejemplo, tengo mi videojuego más preciado. Es una copia original de El Grandia. Para Sega Saturn. Está completito con su mapa. Con su pin. Es mi orgullo. Vamos a abrir con No Love. Es mi orgullo. Sin embargo, bueno. Sé que ahí lo tengo. Y sé que... Que en cualquier momento... Podría venderlo. Podría... Presumirlo. Podría dejarlo ahí toda la vida. El único momento en que se perdería es... Si hay un terremoto o... Le echo Fury. Ok. Pero tengo el Gais. No puedes reducirme daños. ¿Por qué? 8-16. Ok. ¿Qué pasó aquí? No sé. Tal vez está haciendo una misión o algo. ¿Quién sabe? Vamos con el Rolf. ¿No tiene anular? No. Y bueno. Sé que el único momento en que... Perdería esa copia de Grandia original que... De la cual me gusta mucho y soy muy orgulloso. Y que trato como si fuera mi más preciada posesión. Que obviamente hay más cosas, pero... ¿Ustedes me entienden? Para hacer analogía más sobre videojuegos. El único momento en que la perdería sería si hubiera un incendio o un terremoto. Entonces sí, adiós. Pero el momento en el que pueda perder a Marvai sería cuando cierre Urban Rivals. Y no podría yo... Pues ya, se fue al olvido. También está el hecho de que Urban Rivals puede durar otros 40 años. Puede ser. Pero... Es bastante dudoso. No lo sé, no lo sé. En este momento está como los 4 millones. En el mercado. Y no he visto a Marvai, no he visto a Rivals en Type 3. Ahorita está permitida en Elo en el momento que grabo esto. Así que... Pues ahí va a estar. Pero de ahí en fuera, un par de semanas y adiós. Vamos a abrir con el bueno de Gork. Si abro con Gork... No. Voy a abrir con... Rolf. Si abro con Rolf, seguramente me eche a otro Geist. No Love, por ejemplo. O lo deje pasar con uno de los Vortex. O intenta vencerlo con uno de los Vortex. Ahí va Nexus. Después Naele Full. 8x8, 64. Tal vez. Necesito demasiadas. Con Mechacolos Collector. Y voy a quedar sin Pills. No tiene... 7, 6, 5, 4, 5. 5 por 8, 40. Un Bluff nada más. Es lo que tengo que... Un Full Fury, mejor dicho. Es lo que tengo que parar. Ok. Ahí van 10 dañotes. Es por 8... 9 por 8, 72. Y yo no tengo ni de cerca con Gork. Contra No Love. Así que... Hazlo tuyo, Geist. Un honor jugar contra Geist. En fin. Esa es mi opinión sobre Marvays de Bertolis. Espero... Abra los comentarios. Comenten. Comenten que opinan de esta carta. En un primer momento he pasado el rush de... Oh, Dios mío. Fantasy Rivals está de regreso. Pero... Eh... Sería bueno que trajeran esas cartas de regreso. Pero... Balanceadas. No monstruos como Marvays de Bertolis. Seguramente este último fin de semana. O esta semana, mejor dicho. En la que estoy grabando esto. Un montón de jugadores compraron créditos y se lanzaron a los packs. Y eso es un boost para... Booster. De dinero y de entrada. Pero... A la larga... Ah... No sé. No sé. Esa carta... Ah... Se quedará en el olvido. No en el olvido. Más bien sin ser utilizada. Y como un objeto de colección. Como muchas collector. Como... Deberían sacar Fantasy Rivals. Cartas Fantasy Rivals. Draken. Me acuerdo de los Draken. Me acuerdo de los Abyss. Pero no me acuerdo del nombre del... Del clan de Marvays de Bertolis. Maldita sea. Estaba Spectre. Draken. Empire. Ah... Abyss. Faltan dos. Entre ellos el de... El de Marvel. Voy de... De... Eran los... 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 Y eso ha sido todo por el día de hoy. Comenten el nombre de la facción de los... De la que pertencía Marvays. Y su teoría de... De cómo se pronuncia. Y además de eso. Qué opinan de la carta. Y cómo afectará al mercado. Que ya lo afectó bastante esta... Esta semana. Y... Y demás cuestiones. Si creen que será utilizada. Solo dos semanas. Después quedarán en el olvido. Así como... Un... Como comprarse un iPhone. Un iPhone. Que utilizas el iPhone 6. Y te gastas un montón. Y luego sale el iPhone 10. Y luego el iPhone 11. Y así sucesivamente. Y los iPhones anteriores. Quedarán ahí relegados en el olvido. Mientras la compañía sigue haciendo dinero. O bien. Será un objeto. Una carta. Para la posteridad. Que será utilizada. En muchos modos de juego. Y será. Una carta muy querida. Por todos. Al estilo. Al estilo. A... Colos. Y demás. Que sigue siendo. Sigue siendo. Utilizada. O... O no. No lo sé. En fin. Este fue su amigo. Esa lo es. Jugando. O desquitándome. De las anteriores rachas. Perdidas con Hype. Por cierto. Con Geist. En Type 3. Saludos a todos. Y nos vemos. Para la próxima. Adiós.